muy bien a todos bienvenidos a mi canal gente de la escuela fuerza aquí tenemos capítulo más de marvel snap y bueno otro marcito con aries en que va a ser el último que ya suba con este señor y bueno os traigo este macito con unas mejoras que me dijo mi amigo esteban y bueno tenemos a cabre pícara agente cosson santi loki darán lich legión porque es el lich no lo sé pero lich legión mucking bien magnético y aries en fin no sé por qué metía al lich no sé no me preguntéis a lo mejor tenía que quitarlo y meter a queen jet vamos a jugarlo así y ya está dejadme que coja esto esta variante de encantadora me parece muy hermosa la verdad son 11 euros si os digo la verdad pagar 11 euros por esto yo no lo haría porque porque si tienes 11 euros con bater pase tiene más recompensas tienen la carta de la temporada y todo eso yo por 11 euros me compro esto aunque la valiente de encantadora y os digo que me parece preciosa me parece muy guay muy chula me compre ya lo otro esta variante me parece curiosa y graciosa por el tema de las cargas está muy chula son tres mil doscientos pero no sé si compensa el cuatrocientos cuatro mil de créditos no lo sé pero sigo pensando que esta variante es la muy hermosa muy chula más que esta en serio en fin yo vengo a esto ahí por cierto me acabo de dar cuenta pagar 11 euros por esto prefiero el pase de batalla antes que eso en fin jugamos con nuestro amigo varicen y llevo lo que pasa a ver lo que pasa tengo que jugar ahí conquista con esta cuenta para conseguir la valiente de eso fuere con este mazo me ha gustado los jugadores me ha gustado por qué por qué por qué por qué destruir por qué yo qué te he hecho me va ocho cartas que le robo una carta le fastidia bastante rosa lo siento vale que descartes por qué juego no me das cartas que pueda jugar vamos a ser mala persona y de que se llama la persona no se manda persona en el siguiente turno en el cuarto hace esto en fin vale vamos a ser malas personas vamos a ser malas personas vamos a ser malas personas y somos malas personas adiós adiós y adiós movius adiós somos malas personas vale la idea sería jugar a gente curso en primero no no puedo no puedo voy a jugar al loki claro lo suyo es que si este señor hubiera seguido antes tendría tres cartas más y podría jugar al loki pero no vamos a hacer esto es una mala persona a ver a ver pudo jugar nada para jugar a la de infinito Creo que tuve a jugar a Giganto Ahí No digáis nada Vamos a ver lo que pasa Oh Gracias señor Bueno señorita O señora Ahí está Hemos ganado Y haces solo aquí Que me ha dado Sanchi Y también que haces a Legión Que su combo de Mujer Invisible, Modok Y Gela Se ha ido un poquito a la M Legión Te quiero Soy mala persona, lo siento mucho Soy mala persona y esto es lo que pasa Como soy mala persona Gano las partidas Siendo mala persona Vale, a ver Algo me dice que aquí no va a jugar Nada de momento Puede jugar con el medio Puede jugar algo aquí Va a jugar a Mantis Más que nada Pero que voy a pasar Es un mazo de Arisen Por cierto Tiene a Quinjet Vale Vale ¿Qué pasa ahora tío? Me sacas todas las tonterías Que no quiero No, bueno, 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 bueno Hay que aprovechar Lo que dure Pícara Ahí viva Tiene quien tiene a Loki Vamos a bajar aquí al Lich ¿Por qué no? ¿Por qué no? A lo mejor nos ayuda Y le fastidamos cartas Fin Vamos a hacer esto Vamos a hacer Quita, aquí y yo Vente para acá No me sigas tonto Eso ahí Y esto aquí Venga Podemos jugar Tranquilamente ¿A modo? No voy a jugar a Aquí Y este señor Aquí Lo malo es que tenga Tobeo Sí Voy a jugarlo así Y ya está Ah Tío No Le ha salido El puñetero Darkhang ¿En serio? ¿Qué haciende? Sí Claro Claro Pues ganamos Victoria Ay ¿Qué haciende? Ahora tengo que salir Darkhang En mi Darkhang ¿Eh? Y a mí no me sale El mío Este es Free de Espárragos Y yo Este es Free de Espárragos No puede ser esto Tío No puede ser Híjole La Híjole 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 En serio Vale El balón Zemo Cuanto un mazo Igual que el mío Pues no merece Mucho la pena Pero puede ser Alguna cosa interesante Otro Queenjet Lo podemos Churimangar Pues no lo puedo Churimangar No Mala suerte ¿Te mueves ahí? No me gusta jugarlo Oh, espérate Lo podemos jugar A ver Hijo mío Te he dicho que cancelar Colega Bueno Pues mira Va a ser el 5 de poder Porque va a buscar Este señor aquí 5 de poder Boom Y ahora Puede ser interesante Hacer lo siguiente Esto aquí Y si quito Este señor Sería muy Muy interesante Eso por ahí Y robamos Una carta Por aquí Sí Y robamos ¿Qué? Alu Page Muy bien El balón Temo Me gusta Me gusta Esto por aquí Somos el futuro Sí Somos el futuro Ajá Mi arma secreta Venga Venga Se ha hecho caquita Se ha hecho caquita Se ha hecho caquita Parece que es mi smartven Me mola mucho Es de atún de de gala Puede ser Pero os digo Me mola mucho ese avatar Está muy chulo Ya os digo A ver No soy fan de coleccionar Todos los avatares Ni todos los títulos No me gusta Que me salgan eso En los cofres Pero Si hay avateles chulos Lo tengo que reconocer Que hay avateles muy chulos ¿Por qué juego? ¿Por qué me sacas otro mazo Igual que el mío? ¿Qué he hecho yo Para merecer esto? ¿Qué he hecho yo Para merecer esto? A ver, puedo trolear Esto, quitarlo Dependiendo de lo que salga por aquí Podemos trolear Un coloso Vale Asgard Towson Con calma Tranquilidad Buenos alimentos Cayera Vale Jugamos este guión Lo lanza aquí No que sea muy buena idea Pero bueno No gana en medio Eso es lo que me hace falta a mí Conseguir el dicho solo aquí Al dichoso lo que me hace falta Nadie lo gana Nadie lo gana Te lo he dicho Nadie lo gana Vale No puedo mover Abro Por su habilidad Continuo Pero puedo mover Me enferro con Aero Pero con esto puedo mover estos dos Y ahora que me hace falta Y ahora que me hace falta Ya veis Me hace falta ahora Pícara No sale Para robar a cayera Ay, 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 ay Oye, voy a puñetela miércoles de mano Va gui, ay, ay, vaya puñetera miércoles ¿En serio? Esto no lo gano Aunque juegue esta señora Yo no tengo más Puedo jugar aquí a Killmonger No lo voy a jugar Esta señora aquí puedo jugar aquí tranquilamente a Killmonger y llorar porque me puede jugar aquí un Sanchi no creo que gane no porque si me juega aquí un Sanchi pierdo aquí, claro, aquí puedo ganar tranquilamente pero ya está mira no me la juego, paso voy a jugármela pero el Choloki puede tener mi propio Dark Hank y no con la suerte que tengo seguramente que tenga Dark Hank, seguro seguro que lo tiene seguro que me la ha robado y me la lo tiene en la mano, se está flotando así en las manitas así a ver si se escucha pero bueno, se está flotando en las manos con cara de perversa siempre han te tengo, te tengo te voy a ganar me da igual tu Magneto seguro vale, tengo que ganar esto aquí y ganar con cuatro sitios ahí vale que lo estoy viendo estoy viendo como el tío se flota las manos con cara de malvado y tío, tía, no me fijo el nombre pero da igual con cara de malvado o malvada y en plan te tengo y no vale vale, vale tengo esta señorita que no la puedo jugar lo hacemos así fin adiós hermosa mía que sale de menos sí, sí vale, ya tengo que haro lo que voy a hacer lo tengo más que que haro coger esto para que esté repetido ajá no quiero jugar a Sanchi no quiero jugar a Pícara o sea y yo dame algo útil dame algo útil cuando me jueguen así esto no me da buen rollo porque me pueden jugar un carácter parecera ahora sí que me voy a reír ajá fin y jugamos esto aquí vale voy a esperar un poquito no tío deja que ganemos más potenciadores hombre que esta cuenta me hace falta que ganar potenciadores yo soy Iron Man miércoles dar hack aquí no me sirve de nada podemos jugar por aquí vamos a ver yo soy Iron Man va a jugarme va a jugarme lo más seguro aunque tenía que haber jugado antes que había a este señor para para esto me va a jugar estoy 100% seguro este como se llama ay como se llama el timor al viviente para repartir más poder por ahí por allá crítico todo voy a jugar a Sanchi aquí tener 23 de poder 20 no lo sé no lo sé no sé si merece la pena jugar a Sanchi no voy a jugar aquí venga va me la juego esto sí que me la juego porque está reñida está ahí en plan eso mística ¿dónde vas? ¿dónde vas? encima le sale encima le sale el tribunal claro es la última carta que le quedaba ahora que me fijo dichosa suerte en serio de la gente venga Iron Man Iron Man y Mystic a la 24 venga yo te tomo por saco hombre qué suerte tiene la gente en serio no me fijó en las cartas que le quedaban eso tengo que reconocerlo no me fijó en la cantidad de cartas que le quedaban que mierda juego ¿por qué no me puedes dar un aliot para ser más divertido en la cosa reírnos hacernos un jiji jaja un jojo es otro arisen se quedó siempre venga 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 ¿por qué no? ahora me juega líder y me pego un tiro vale ¿lo reconoces? es tuyo tío jaja te lo he robado oh que fue pobrecito sí qué fácil ha sido esto ¿eh? vale este también está ya esto para mí esto para mí me queda algo por aquí abajo así ganar partidas simplemente vale en fin venga uy no 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 que son 23 minutos quita quita corta 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 niño corta niño que te vas que te vas de lejos pues bueno de los mazos de arisen que he jugado tanto en mi canal principal como en el canal secundario creo que este es el que más me ha gustado vale a lo mejor quitaría al ditch y metería a queenjet pero bueno decidme en comentarios pero cartas que son importantes para arisen brock mucking beers puede ser tranquilamente dark hand si nos enfrentamos a un mazo parecido al nuestro y ya después ya loki tener más cartas en la mano como con cabre con un agente gausson etc etc pero principalmente brock es importante dark hand y mucking son las 3 cartas que veo que tienen que ir con él sí o sí lo que veo dark hand es para si nos metamos otro arisen pero oye si viendo que el otro arisen tiene loki le sale dark hand y por eso pierdo claro porque soy tonto ya está pero bueno no me enrollo más antes de decirlo que si os ha molado el vídeo dale un like suscribiros comentar y son curiositas bonitas y también si queréis apoyar más al vídeo al canal que diga niños del canal la descripción debajo del vídeo mejor dicho tenéis el botón de unirse le podéis dar ahí y ver lo que ofrezco en fin ya sabéis que es de esto voluntario pero saldáis al final del vídeo y tenéis unas recompensitas a cambio de eso también debajo del vídeo tienes el botón de gracias si dais al botón de gracias y donáis también por ahí vais a tener vais a seguir en los vídeos también yo dando las gracias a vosotros pero bueno dicho esto son cosas que son opcionales y queréis ayudar al canal ayudar al canal así y ya está en fin dicho esto sin deciros que un saludo se pueden ser felices y adiós yo os quiero 3000 amin